¡Ay, Elina, se le dice casera, qué lástima! ¡Ay, no! Por supuesto que me agarró. ¡Ay, no! Traté de sacarte la chamana de encima, pero lo único que hice fue morir. Disculpame, Lee, te dejo solo a medio de la zona. Si querés venir, te pasé justamente. Bueno, mira, te doy eso. Eh, limpio, entonces. Buenísima. Buenísima.